¡Uyuyuy! ¡Esta es otra historia! 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 ¡Uyuy! ¡Esta es otra historia! ¡Uyuyuy! ¡Esta es otra historia! ¡Uyuyuy! ¡Esta es otra historia! ¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy! ¡Esta es otra historia! ¡Uyuyuy! ¡Esta es otra historia! ¡Esta es otra historia! ¡Uyuy! ¡Esta es otra historia! ¡A mi compadre yo! ¡Peña! ¡Fuera de tu padre! ¡Uy! ¡Esta es otra historia! ¡Era un caballo explosivo! ¡Era un caballo explosivo!